Calentando motores, nos encontramos en el Colegio Marista de Bilbao y estamos a muy poquitos días de la final, de la primera final de la Copa del Rey entre la Atlético y la Real Sociedad. Y aquí vemos a, bueno, no es un niño ni una niña, es Charo de la Mendía, jefa de estudios de primaria de Marista que en Bilbao, Guardión, Charo. De Guardión. Bueno, te vemos vestida de rojo y blanco, aunque no precisamente con rayas rojas y blancas. ¿Qué es lo que está pasando hoy aquí en Maristas? Bueno, hemos adaptado un poquito las rayas. Estamos celebrando la Semana de las Artes y nos habéis pillado así, celebrando a Yayoi y Kusama. Pero también estáis preparando las finales de la Copa del Rey, la Copa que la Atlético va a jugar primero con la Real Sociedad. ¿Cómo lo estáis viviendo con los más chiquis del colegio? Jo, a tope. Estamos aprovechando el tema de Bercho Laricha para prepararles unas coplas y darles todo el ánimo que podamos. Bueno, pues vamos a ver cómo los alumnos y alumnas de Maristas, de sexto de primaria de Maristas aquí en Bilbao, Aitana, Sier, Miquel e Iker, han preparado unas coplas dedicadas al Atlético de Bilbao. Hola, Gurdion. ¿Qué, preparados ya para cantar? Pues cuando queráis. Venga, ahorrera. Tres, dos, uno. Tres, dos, 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 Matseko baukoa, entzuntza sube agun, Aura gure opera, irabalizagun. Atleti club, irabaziko du, Aguani matxe negongo agaragun. ¡Apa Atleti, no? ¡Apa Atleti!